Un peloteo con... Luis Pavés Mejor momento en tu carrera Santiago Wander, 2017 Una anécdota que contar ahí en tu carrera En España me gritaron mono ¿Cómo fue tu paso por España, en el CAIS? Fue bonito, pero al ser joven no dimensioné bien dónde estaba ¿Tu ídolo en el fútbol? Matías Fernández El jugador más talentoso con el que hayas jugado Esteban Paredes, era un líder dentro y fuera de la cancha ¿Cómo defines tu paso por Colo-Colo? Fue un sueño, justo ese año que debuté salimos campeones de la 30 Tu mejor amigo en Unión Española Brian Carvallo y Simón Ramírez ¿Y a lo largo de tu carrera? Luis Pedro Figueroa, Misa del Dávila, Juan Pablo Gómez ¿Cómo fue tu paso por México? Los primeros seis meses fueron buenos, luego fueron malos De un día a otro me dijeron que tenía que liberar el cupo extranjero ¿Hincha de algún equipo? Hoy en día de Unión ¿Y antes? De Colo-Colo ¿Y un momento inolvidable en tu carrera? La estrella de la 30 ¿Equipo en el que te gustaría jugar? River ¿Jugarías en la actual selección chilena? Sí, obvio Brian Carvallo te desafía a un peloteo con el Mati